En el sector Maracayo, del municipio de Zambrana, se apresaron dos elementos y al cual se le ocuparon dos pistolas sin ningún documento, que momentos antes en el municipio de Pimentel hubiesen despojado un camión de la compañía rica y de dinero en efectivo. ¿El nombre suyo cuál es? Eusebio López. ¿Usted era el chofer del camión? Sí, señor. Nosotros veníamos bajando de la carretera para tener a Pimentel, y hay un mito llegando a Pimentel en la bajadita, en el mito, en el crucecito. Nos atracaron, nos secuestraron, se tiraron con un carrito blanco alante, uno se montó al lado mío ahí, al otro lado compañero mío, dieron echen para allá y atesaron con nosotros. ¿Cuántos eran ellos? Ellos eran alrededor como de cerca, andaban tres motores, en el carro había uno, supuestamente lo estaban manejando. Cogieron la carretera de la bajada, acá ahora sí, nos sacaron entonces por torturía, así, por torturía, y cogieron camino a Zambrana, y allá nos dejaron a nosotros tirados, ellos se llevan el camión, sacan el dinero de la Caja Fuerte, no sé, le tiraron un tiro a la Caja Fuerte. ¿Cuántos habían la Caja Fuerte? Bueno, la coletilla de nosotros tenía 180, y ellos nos dejaron tirados ahí, ellos se fueron asustados. Eusebio López.